12, primera. Cuadro. Acción. Es que te parezco una yonki. Te vas a enganchar, lo sé. No, tú no sabes una puta mierda. Y no se te ocurra volver a decirme qué es lo que debo hacer. Ah, y los discursitos. Te los guardas para toda esa panda de gilipollas que te botan. Porque necesitan tener el ejemplo de una petarra como tú en sus vidas. Pero a mí, sinceramente, me pareces una mierda de tía y un puto desastre de madre. Así que déjame en paz. Corta.